Así es, un saludo para todos y obviamente no están viendo visiones, tengo en el estudio junto a mi querida Jessica a otra querida compañera, a Mirka de Llanos que va a estar con nosotros a través de toda esta cobertura especial. Bienvenida Mirka, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, aunque tristemente por esta circunstancia de esta crisis de salud mundial. Así es María Celeste, muchísimas gracias, aquí pues feliz de estar con todos ustedes, Jessica también un placer estar en un momento tan importante donde el público hispano depende muchísimo de la información. Así es, así que arrancamos contigo Mari. Y tenemos mucha información, sí mira, tenemos mucha información, hay caos y confusión en los hospitales a través de Estados Unidos, los doctores, las enfermeras están angustiados porque ellos saben que les quedan pocos días con lo que es el material de protección. Ellas dicen que están preparadas y preparados para hacerle frente a este reto, pero que sin el equipo de protección se sienten como en una carrera de Fórmula 1 sin cinturón de seguridad. Y estuvieron viendo al gobernador de Nueva York que le ha dicho que ha estado recorriendo el planeta, el planeta entero, literalmente, en busca de máscaras para el uso de todo este personal médico en la Gran Manzana. Y gracias a ello ha logrado localizar dos millones de máscaras de protección desechable que ya están empezando a comprar. El problema es que los suplidores están poniendo los diferentes estados de la nación a competir porque el problema se repite a través de todo el país. En el caso de Nueva York, allí están pues prácticamente la mayoría de los casos de todo Estados Unidos y los hospitales de la ciudad están sufriendo esa avalancha de nuevos pacientes. Incluso cuando el propio gobernador, como dice, que el pico real del brote, o sea, la mayor cantidad de casos está a casi un mes y medio de distancia. Eso para que tengan idea de lo que vamos a enfrentar. Los médicos del hospital público más grande de la ciudad de Nueva York están denunciando que la escasez de equipo los ha llevado a usar las mismas máscaras durante una semana. Esto está contraindicado por completo. Los médicos de la sala de emergencias de otro hospital tienen que reutilizar las vadas que muchas veces están pues contaminadas por el virus. Algunos hospitales grandes ya han excedido la capacidad de sus unidades de cuidado intensivo y al menos un hospital de la ciudad tuvo que pedir prestados ventiladores a otro centro médico. Así que la gestión del gobernador es más que bienvenida pero está lejos de completarse. Él también le ha pedido al gobierno del presidente Trump que le permita descentralizar las pruebas para hacerlas a nivel estatal y gracias a ello pues Nueva York ha podido hacer más exámenes que nadie. Por eso es que Nueva York tiene más casos que ninguna otra parte. Y Nueva York, como saben, es una ciudad muy densa y este virus adora a la gente conglomerada. Por eso es que Nueva York se ha dado banquete tristemente. Y como les decía, en los hospitales, los médicos y las enfermeras extremadamente tensos a la par que tienen que estar trabajando salvando vidas, preocupados por su propio bienestar. Miren esto. Mientras se abren más centros de cuidado para el coronavirus, mayor es la presión para los trabajadores de la salud. Tienen que trabajar horas interminables en situaciones potencialmente peligrosas. Yo creo que es el hecho de que está spread tan rápido y rápido que no tenemos la capacidad de hospitales, los materiales en la mano para manejar la infección si se spread como ha sido. El presidente de los Estados Unidos es de Nueva York y no va a levantar un dedo para ayudar a su ciudadano. Y no lo entiendo. El abril va a ser más peor que el marzo y yo creo que el mayo va a ser más peor que el abril. Muchos están denunciando la escasez en las redes con el hashtag GetMePPE, que quiere decir Necesitamos Equipo de Protección Personal. Esta enfermera dice que está usando una de las últimas máscaras que quedan en la unidad de cuidado intensivo donde trabaja y que le han pedido que la reuse durante cinco días. A otras enfermeras les dicen que le escriban el nombre a la máscara ya que la van a usar tantas veces. Pero el esfuerzo de ellos está siendo agradecido por chicos y por grandes por igual. Compañías como Uber Eats están ofreciendo comidas gratis sin cobrar por llevarlas a domicilio para los trabajadores de la salud que se están exponiendo por nosotros. En este hospital de New Jersey se siente la tensión por la falta de equipo de protección. ¿Qué pasará si ellos se enferman, como ha sucedido en otros países? Pero aún así siguen reportándose a trabajar todos los días. Esta semana pasada el director médico de la Universidad de Nuevo México se puso en cuarentena tras descubrirse que había estado expuesto a un paciente con COVID-19. Sienten temor y frustración, algo que comparan con estar en la orilla de una playa y ver que un tsunami se acerca sin que nada puedan hacer. Por eso hay que protegerlos. Bueno, son la primera línea de defensa. Todos dependemos de ellos. Y hasta ahora el gobierno federal promete que las máscaras y las batas van a llegar, pero no acaban de llegar. Dicen que ahora van a llegar la semana próxima. Y en el proceso, pues obviamente, eso provoca una gran inestabilidad en nuestro personal médico a través del país que necesitamos concentrado. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué es que estoy en mi casa transmitiendo. El viernes pasado les comenté que una querida amiga estaba con los síntomas del coronavirus y que por precaución Telemundo me ha pedido que me quedara en casa por aquello de que fuésemos considerados con los compañeros en caso de que algo pase. Hasta ahora les reporto que estoy muy saludable y les repito, muy contenta de que Mirky y Jessica estén en el estudio. Regreso con ustedes en breve, ahora con ustedes de vuelta, chicas. Claro que sí, María. Estamos nosotros felices también de tenerte, aunque sea a la distancia y sobre todo que estés muy bien de salud. Ahora casi una de cada tres nuevas víctimas está en Italia. Por eso los médicos y enfermos italianos están dando consejos para evitar...